Con un programa artístico y cultural que incluye la presentación del Gran Silencio, la arrolladora Banda Limón, Lalo España, Jaripeo, Cabalgata, Palenque, Lucha Libre y por supuesto la elección y coronación de la Reina del Café, así como la elección de la Reina del Huipil, entre otras actividades, este martes autoridades municipales presentaron en Puebla Capital la Feria Nacional del Huipil y del Café a realizarse del 30 de septiembre al 7 de octubre, fechas en las que sus organizadores esperan la visita de aproximadamente 30 mil personas y una derrame económica de 25 millones de pesos, por lo que exhortaron a conocer a detalle todos los eventos preparados a través de redes y sitios web oficiales. H Ayuntamiento, Cuexalan, El Progreso, Puebla, después tenemos nuestra red turística que es Cuexalan Pueblo Mágico, Diagonal Turismo y también tenemos nuestra página web turística que es Cuexalan.gov.mx, Diagonal Turismo, además de eso nos pueden encontrar en Twitter como arroba visita Cuexalan y en Instagram como Cuexalan Pueblo Mágico. Entonces estamos presentes en todas las redes, ahí pueden consultar todos los eventos a detalle, todo el calendario de todos los días y también aprovechando en un momento les vamos a regalar un cartelito para todos los compañeros que están aquí acompañándonos en el que se expresa precisamente la identidad de nuestro pueblo, la reina de Huipir, nuestros voladores representando a todas las danzas con la parona de los cuetzaltines y nuestra planta de café y obviamente que vivimos entre las nubes, somos un destino único. Asimismo, los principales protagonistas, como lo han resaltado las autoridades, realizaron la invitación para visitar el Pueblo Mágico de Cuexalan durante los ocho días de fiesta. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes a todos los que nos están viendo en esta tarde. Yo los invito a que asisten a la Feria Confernal de Cuexalan en el Progreso Puebla, que nuestro presidente Gerson, el ciudadano Gerson Calixto, está organizando junto con todos sus colaboradores. Los invito, vayan, no se van a repetir y pues muy buenas tardes, gracias. No dejes de seguir y compartir la información de noticias al día en redes sociodigitales en donde nos encuentras como Garco Producciones.